Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y el día de hoy vengo a traerles un mapa que nos va a enseñar 10 maneras de matar a un aldeano Así que voy a ir por la izquierda o derecha, sí, por aquí, porque siempre empiezo yo por la derecha, ya que soy derecho y si tú eres zurdo pues empezarás por la izquierda A ver, por aquí, el primer botón, Summon Beachjagger, le damos clic aquí, aparece el aldeano Y ahora, George, le damos allí y se va a empezar a quemar el aldeano y que rápido que ha muerto Bueno, no tiene muy buena resistencia contra el fuego que digamos Probemos el siguiente, es una manera de matar con lava, que es una técnica muy buena para poder quemar aldeanos Y el de aquí, a ver, Summon Beachjagger, aquí está el aldeano Y ahora le damos a la palanca Y empezamos a prensar al aldeano y ahora se hace popó Y, oye, sí que resiste la prensada Y bueno, ya se ha muerto, está morido Vamos por la siguiente Y sería ese aquí, que sería la tercera Y veamos O es con fuego, ¿no? Podría ser que empiecen a arrojar esos dispensadores fuego También podría ser flechas A ver, le damos aquí a Summon Beachjagger Le damos allí Y ahora le damos a la palanca Veamos Y dan flechas ¿Ves que le dije si era de imaginarse o era bolas de fuego? Oh, puedo tomarlas Eso no sabía O eran flechas A ver Voy a tomar un poco, no sé para qué Pero bueno, ahí tengo Resetear Paremos la máquina La vamos a resetear Pues bueno Voy a sacar las flechas de aquí Que no sé para qué están allí en el inventario Porque tengo una armadura Porque al iniciar me dan armadura Pero no sé para qué De verdad, no sé para qué me dan la armadura Porque igual no voy a ser yo quien luche, ¿no? O quién sabe, mejor me lo coloco No voy a tener problemas A ver, pasamos por el siguiente Y sería los cactus A ver, le damos aquí Cae el aldeano Y sí que le hinca los pies Y ahora movemos esto por aquí Y vaya Por el aldeano Es el sufrimiento más duro que le puede dar Porque que mueras tú por pinchazos Pues imagínate, ¿no? Es una muerte demasiado lenta Paramos esta máquina Y nos vamos a la siguiente Y sería esta Que... A ver, no tiene techo Veamos Le damos aquí al botón Y ahora le damos aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Y ha explotado La dinamita ¡Ja, ja, ja! Ah, sale un creeper Lo alcanzan a ver Sale un creeper Y es un creeper De los que les cae el trueno Mira Pues, adiós aldeano Pasemos al siguiente Y sería esta que es aquí Vamos a apretar aquí el botón Para que aparezca el aldeano Y luego Apretamos aquí Ah... Veamos nuevamente Pues... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ah, a ver Mira, mira Hacemos esto Acá va a caer uno Eh, le doy aquí Y el aldeano Se va hacia El cielo Y... Y no cae Ah, bueno Ahora sí A ver, nuevamente Le damos aquí Esperamos Esperamos A ver Que caiga, que caiga Ah... Una ¡Ja, ja, ja! Eh, lo avienta desde Bueno, no sé Desde el bloque 100 de altura Supongo No lo sé Pero sí que es de muy alto A ver, por aquí Tenemos Eh... Ajá Le damos click aquí Ahí está el aldeano Apretamos acá Y no pasa nada A ver Habrá que esperar Como en el anterior ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Le cayó un yunque A ver, a ver Espera un momento Le damos click aquí Y se tiene que ver Que baja un yunque ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Y cae de muy arriba Y dice ¡Gaaaa! ¡Ja, ja, ja! Bien A ver Hemos terminado ya Con el lado Eh... Derecho Creo que el mapa Es bastante pequeño Bueno, en realidad Son 10 En maneras de matar A los aldeanos Así que Eh... Pues Ya hemos pasado 5 Y nos faltaría 5 más De este lado ¿Sí? Por la izquierda Eh... Veamos Oh, aquí hay varios botones Esto está complicado A ver El botón Este es para resetear Reset Aquí Eh... Summon Ah, aquí puedo sacar Un golem Y aquí Veamos Aquí Un aldeano Perfecto Es más aldeanos ¿Por qué no? Más aldeanos Ah... Pero los golem Son amigos De los aldeanos Pues sí ¿Y esta qué es? Open doors Veamos Eh... ¿Se abrió la puerta? En realidad no lo sé Ah, por ahí hay una puerta Ah... Ahora Zombies Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete zombies Oh, y le están matando al aldeano Y el golem Que ni defiende O sea, el golem es tondo ¿No? Pero bueno Ahí ha ido un aldeano a defenderlo Y bueno También lo van a matar Lo van a matar Y bueno Ya está morido Que está muerto Que está muerto ¿Sí? Eh... Para aquellos que se enojan Cuando hablan así A ver Eh... Por aquí Tenemos también lo de resetear Ah, hay que resetear este lado Para que no se dé lag Eh... Aquí Reset Oh, ya han muerto todos Y ahora Vamos por aquí Aquí es Eh... Veamos Eh... Reset Aquí dice Ah... No, ¿Qué es esto? Ah, es un golem De... De nieve Pero va a morir Sí, porque no está en su hábitat Supongo No sabía que morían En este bioma Pero bueno A ver Por aquí que tenemos Eh... Kill iron A ver No Ah, pero aquí hay un golem Y con esto lo matamos Bueno Eh... Aquí el villager Y ahora Eh... El muajajaja Le damos Oh, ja, ja Se transformó Oh, oh, oh Mira Cuando le cae Eh... Lo que es un rayo Se transforma en bruja Y eso no me lo sabía Eso no sabía De verdad Dejame en los comentarios Si tú sabías esto Yo no sabía Que cuando le caía un rayo Un aldeano Se transformaba en bruja Pues no Eso no sabía De verdad Dejame tú en los comentarios Si es que sabías De que al aldeano Cuando le cae un rayo Se transforma En bruja A ver Veamos aquí Ah... Ajá Por aquí A ver Aldeano Vamos a sacar Dos aldeanos Por aquí Para hacerlo de noche Bien Ahora qué pasa Eh... Supongo que hay que esperar Que hagan algo, ¿no? Más villager Ajá Eh... Bien Va uno Va a abrir la puerta Hay una puerta Sí, hay una puerta de hierro ¡Oh! Ja, 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 ja Y ha caminado de frente Y el segundo también ¡Oh! Y se ha salvado Y ja, ja Y se ha caído allá Eh... Queda uno Bueno, ya no queda ninguno Los tres han muerto Pero qué tonto Se había salvado Pero bueno Eh... Es impaciente Y quiso morirse ya A ver Por aquí hay más Aquí también tenemos Eh... Más En manera de matar Eh... Aquí aparece El aldeano Ah... Y de este lado No sé qué es ¡Oh! Ja, ja, ja Que ese abuelo ha matado A ver La placa de abajo ¿Para qué es? Le damos Una, dos Y... Veamos ¡Wow! Lo está quemando Ahora ya sé por qué Ah, bueno Estoy creativo también Sí Ja, ja ¡Wow! No sé por qué me dan esto Sinceramente Estoy bien creativo además Eh, bien Eh... Bueno, ya lo ha matado Eh... Ahora cómo paro eso ¡Rum! Bien Y... Ah, bueno Esto era para apagar Lo que era el fuego Pues bien Veamos Pasemos al siguiente Y creo que ya es el penúltimo O el último El penúltimo sería Eh... Y este A ver Le damos clic aquí Para que aparezca El aldeano Vamos a darle más Unos dos Unos tres Que sean unos tres Y ahora Eh... Voy drop Vamos a ver con esto Le damos a la palanca ¡Wow! ¡Oh! ¿Y qué hay ahí debajo? Es un agujero nada más Y dice ¡No! Ja, ja, ja Eh... Bien Cerramos lo de aquí Pues perfecto Y ahora pasemos ya Al último Y este sería el último Veamos Si hay muchos cartelitos Y también hay muchos botones Vayamos en orden A ver por aquí Le damos clic acá ¡Wow! Es para que explosione Me ha sobrado uno A ver Un aldeano Ah... ¡Wow! Pobre aldeano Eh... Otra vez Eh... ¡Wow! Bien Saquemos al aldeano nuevamente Y por aquí Este es para resetear el mundo Reset Dice Reset A ver acá ¡Ah! ¡Ay! A ver nuevamente aquí Un aldeano Ah no Este era para el aldeano El de aquí era para el aldeano Y ahora Le damos a Reset ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Wow! Lo ha matado el... El señor Wither Vamos nuevamente Vamos a sacar varios Vamos a sacar varios Ah! Este es para resetear Bien Perfecto Voy a sacar varios aldeanos Más aldeanos Vamos a sacar unos... No sé Unos días quizás Y ahora Sacamos a... Eh... El señor Wither ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Los aldeanos van a morir todos Y ninguno se va a salvar ¡Ja, ja! 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 Eh... Debería aprender a defenderse a los aldeanos ¿No? Yo creo que en actualizaciones El aldeano al menos debe arrojar también Pociones de defensa Creo yo Que no estaría mal, ¿no? Por si es que uno quiere matar a un aldeano Pues el aldeano Se defienda Voy a resetear el mundo Bien Perfecto Y me ha botado la estrellita Ahí están las estrellas Así que sí ¡Ja, ja! Pues bien Este es el mapa En la descripción del video va a estar Porque puedes descargarlo Así que Descárgalo Y disfruta De este maravilloso mapa Espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal Si quieres nuevo Dejar por aquí un like Y también compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y... ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!